No te imaginaba yo Caminando las noches en la punta de un pincel Cuando escuchabas tú Tenían que ser canciones que no pude componer Era la tempestad La que nos mantiene presos inundados en papel Deja de disimular Que hace tiempo se ha caído su teatro Y esta vida puede ser otra Y mientras más intensa es la luz Están sus obras más soto Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más soto Cuando empiezas a clarear Te das cuenta que todo es una mentira Y esto va a reventar Solo siente este calor Solo siente este frío Que no puede ser natural Que el invierno se ha cambiado Y el verano ya no es tibio Deja de soslayar Que hace tiempo se ha caído su teatro Y esta vida puede ser otra Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más soto Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más soto Traficantes de sueño Sicarios de lo salvaje Asesinos del alma Camperos de la insaciedad No te imaginaba yo Caminando las noches en la puta de un pincel Cuando escuchabas tú Tenía que hacer canciones que no pude componer Era la tempestad La que nos mantiene presos e inundados en papel Deja de disimular Que hace tiempo se ha caído su teatro Y esta vida puede ser otra Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más soto Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más soto Más soto Más soto Más soto